Las niñas Sofie, Susie y los niños Pepo y Juanjo están con sus maestras. Leo piensa y se pregunta, ¿cómo podría organizar a las profesoras, los niños y las niñas? Leo se responde y dice, voy a organizar a todas las personas en un conjunto. Leo dibuja el siguiente diagrama. Personas, dentro de personas están profesoras y alumnos. A partir de este diagrama, Sofie y Su van a hacer el juego, ¿verdad o mentira? En donde aparece Juanjo y dice, el conjunto alumnos está contenido en el conjunto personas, ¿verdad o mentira? ¡Verdad! Ahora, viene Pepo y dice, el conjunto profesoras está contenido en el conjunto alumnos. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? No es cierto. Sofie dice, el conjunto alumnos está contenido en el conjunto profesoras. ¿Verdad o mentira? ¿Verdad o mentira? No es verdad. Es mentira. Y Leo dice, el conjunto profesoras está contenido en el conjunto personas. ¿Verdad? Vamos a observar. Sí, bien, eso es verdad. Eso se llama inclusión. Vamos a recordar. Si los elementos de un conjunto pertenecen a otro conjunto mayor, se dice que está incluido en él o que es subconjunto de él. Este símbolo se lee, está incluido en o es subconjunto de. Y el otro símbolo se lee, no está incluido en o no es subconjunto de. Vamos a observar un ejemplo de inclusión R y N. Dentro de N tenemos el conjunto M. R está incluido en A. Sí, se cumple. R no está incluido en M. Claro que no. Vamos a continuar. Seguimos con el mismo diagrama. M está incluido en N. M está incluido en N. R no está incluido en M. O no es subconjunto de N. Ahora, N está incluido en A o es un conjunto de A. Es cierto. N no está incluido en M. Hay muchas relaciones de inclusión cuando el conjunto tiene varios elementos y tiene subconjuntos. Por ejemplo, acá tenemos el conjunto L, A y C. L de letras, A de arte y C de ciencias. Y es un conjunto universal. Entonces, acá puedo establecer diferentes relaciones. Por ejemplo, puedo decir que el conjunto A es un subconjunto del conjunto U. Un subconjunto de Ciencias. Y una relación de inclusión. Muy bien. Created using Paltoon.